El web FED de Google Xbrome es un gestor y lector de noticias integrado en el navegador que permite al usuario suscribirse a las páginas para que el navegador le notifique cada vez que hay cambios en las webs. Google ha introducido la suscripción, facilitado la lectura del FED y simplificado la experiencia para que no sea necesario utilizar aplicaciones. Vamos a activarlo. Copiamos esto, lo cual, dejaré en la descripción del vídeo. Y lo pegamos en la barra de búsqueda. Pulsamos INTRO. INTRO. Aquí, vamos a escribir WebFeed. Ahora, en el desplegable, seleccionamos Enabled. Le damos a Relaunch. Ahora vamos a explicar cómo funciona. Cuando estés en una página ve a los tres puntitos de la parte superior, que sirven para entrar en el menú. Abajo del todo te aparece la opción de seguir a esta página. Ese es el FED. FID. Pulsado pues la seguimos, y si pulsamos otra vez, dejamos de seguir, fácil. Para ver las noticias o artículos de todos los sitios que sigues, tienes que ir al inicio del navegador. En el apartado, siguiendo, lo tienes todo. En el apartado, siguiendo, lo tienes todo. Para gestionar lo que sigues, tienes la ruleta dentada esa, o como se llame. Pulsa sobre ella y eliges gestionar, luego, siguiendo, y desmarcas casillas al gusto. Decir que esto está todavía en pruebas y que si no te sale es por eso. Si lo quieres probar ya, tienes que descargarte la versión de Google Chrome Beta. Espero que os haya gustado, si es así, no estaría mal un like. Gracias y buen día. Gracias. 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 Gracias.